Este techo que ven a mis espaldas, vamos a vaciarlo de acá a unos días. Necesitamos determinar cuál es la cantidad de concreto. En primer lugar se mide lo que son las dimensiones de la losa, o sea, largo, largo por ancho. Este es el largo de ese paño y ahora vamos a medir el ancho. Y ya, y esto hacemos lo mismo en todos los paños. Igual, ¿cuánto hay ahí? 4.50 por el ancho de 1.80. Listo, ahora, paso siguiente, medimos las losas sólidas. Acá tenemos losa sólida. ¿Cuánto es ahí? 2 metros. ¿Y el ancho? 80. Listo. La siguiente es las vigas. Viga transversal. Después, sacamos las vigas longitudinales. 12.30. 12.30. ¿Ya? Y así vamos a continuar con todas las vigas longitudinales. Tenemos tres vigas longitudinales. Una, dos, y hay una ahí adentro también, tres. Son las costuras, o lo que también llaman las venas. Esta de acá, 3.70. 3.70 por 10 centímetros de ancho, por 20 de alto. 5 metros exacto. 5 metros. Ya, 5 metros por el ancho. ¿Cuánto es el ancho? 1.20. Ya. Paso seguido, todas esas dimensiones que hemos medido, lo trasladamos a un papel. Esto lo pasa a una pequeña hojita, a una pequeña lista, y en la lista saco las áreas. ¿Cuánto es la área del primer paño? 1.83 por 3.08, 5.64, y así con todos los paños. Al final, me da un área de 74.03, solamente en los paños de la losa aligerada. Después vamos a ver el tema de las vigas, las vigas chatas, las costuras, la losa sólida, y la escalera. Para sacar cuánto es el volumen que entra por metro cuadrado, hacemos lo siguiente. He preparado este gráfico, que simula una sección típica de una losa aligerada, con un metro de profundidad. Y en acá le he colocado un metro veinte, porque esta unidad, o este elemento, tiene que empalmarse con el siguiente. Esta es una unidad, y este mismo tiene que empalmarse en acá, al costado, y este mismo tiene que empalmarse en acá, al otro lado. Y para tener un buen empalme, esta parte le estoy colocando a la mitad. Este ladrillo tiene 30 centímetros, entonces a este lado le estoy colocando 15, y a este lado le estoy colocando 15. Para que cuando empalme esta misma unidad en el otro, completemos los 30 centímetros del ladrillo. Entonces, tengo 30, 30 de ladrillo, 10, 10, 10 de las viguetas, acá tengo 90, más 15, más 15 a este lado, tengo 1,20. Entonces, sacamos el metrado para esta sección, que sería mi sección unitaria. La losa tiene 1 por 1,20, por 0.05, igual a 0.06. Y las viguetas, estas tres viguetas, sale 0.045 en volumen. Sumando, sale 0.105 el volumen de esta unidad, de este elemento unitario, que tiene un área de 1,20 por 1,00. O sea, 1,20 metros cuadrados, equivale a un volumen de 0.105 metros cúbicos. Entonces, para saber cuánto es el volumen en solamente un metro cuadrado, hacemos una regla de tres simple. Haciendo eso, nos indica que en un metro cuadrado, tenemos un volumen de 0.088, prácticamente 0.09. Este volumen unitario, lo multiplicamos por nuestro área que hemos sacado, 74.03, y nos sale 6.52, que sería el volumen de concreto necesario para llenar esos paños. Todos los paños de losa aligerada que hemos ido sacando. Ojo, es netamente la losa aligerada. Paso siguiente, vamos a ver el tema de las vigas, que es un poco más sencillo. La losa sólida, y la escalera, y estas costuras. Finalmente, el tema del metro de vigas, sumado a lo que es la losa sólida y la escalera, nos da 10.53. Más los 6.52 que hemos sacado para la losa, o directamente para los paños de losa, tenemos un metro de 17.06 metros cúbicos. El área techada, es de 91.5 metros cuadrados. Y hemos sacado un ratio, en esta oportunidad, de 0.19 metros cúbicos, por cada metro cuadrado de área techada. Bien, espero que esta información te sirva, y nos vemos en una siguiente presentación.